Tengo que verlo, pero... ¡Ah! Por nosotros no se lo veo, se tiene necesidad de tener desbueno. Madre de su viejo, no les voy a quedar querido contigo. Perdón, por lo que me parece. En tu hogar, en tu salva, en tu iglesia, en tu hogar, en tu hogar, en tu hogar, en tu hogar, en tu hogar. Y en tus manos, una querida, más que sea que debo inocente. Y en tu salva, en tu hogar, en tu hogar, en tu hogar, en tu hogar, en tu hogar. Perdón, por lo que ha venido contigo. En tu hogar, en tu hogar, en tu hogar, en tu hogar, en tu hogar. Con el tiempo perderás que no ser vos, no es pensar en mi hogar Y las flores, su armonía y su color, no verás hoy enseñar Te diré que mucho vale nuestra azul, como también son tus ojos Y no ves, no ves, y yo sé que es tu luz Porque eres envejeza de bondad, porque te falta en luz Tú te quieres amar, y te salve en tu corazón No te olvides que el dolor, está mal junto a mí Tú te quieres amar, y te salve en tu corazón No te olvides que el dolor, está mal junto a mí Tú te quieres amar, y te salve en tu corazón No te olvides que el dolor, está mal junto a mí No te olvides que el dolor, está mal junto a mí